Buenas noches amigos, somos Ubert e Iván E Iván y Ubert Y hoy en Pregúntenle Muñeco Iniciamos nuestra segunda temporada 2020 2021 2021 amigo 2021 Han perdido Este con el tema de Anorexia y bulimia Cómo detectarlo Cómo tratarlo Y en algunos casos Cómo prevenirlo Muchas veces En el consultorio Amigo Llegan pacientes Presentando El caso de la bulimia Pero que es la bulimia La bulimia es cuando Un paciente se da los famosos Atracones Lo que pasa mucho aquí en diciembre Que aprovechamos las fechas Sin cualquier pretexto para empacarle de más Tres, cuatro platotes de pozole ¿No? Diez tamales Diez tamales Pero no es Esto es por la temporada No se confunda usted No Una persona con bulimia Esto lo hace comúnmente Vemos muchas personas Que están Están normalmente Remembrando Cuando se van a comer Los tres, cuatro platos de pozole Cada tres o cuatro días A la esquina Y están Con la mirada perdida Comiendo, comiendo, comiendo Llegan a casa Hay muchas frituras Muchos indicios De alimento Por doquier ¿No? Comida chatarra Y esto es porque Se están tragando Sus emociones Son gente Retroflectora Que al no poder hablar Se tragan sus emociones Y todo lo que no pueden expresar Todas esas Energías De enojo O sentimientos Que ellos consideran negativos Que hay que Revelar O En contra De alguien Generalmente Es algún progenitor O alguien Este Que les representa Una autoridad Pues lo volcan Contra ellos Y Se lo tragan Se lo tragan Se lo tragan Pasa mucho también A veces Con Algunos tipos De personas Adictas al alcohol Y a otras sustancias Que En vez de hablarlo Lo tragan Lo tragan Lo tragan Lo tragan Lo tragan Lo que Lo que hacemos aquí En proceso terapéutico Es Empezar a trabajar El diálogo El diálogo El diálogo Para que ellos Puedan comenzar A expresarse Y vamos cambiando El tipo De 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 alimenticio Para que sigan comiendo Pero cosas un poco Más sanas Y empezar a invitarles A hacer un poco De Deporte Dentro de A medida de que El paciente Nos lo vaya Permitiendo Hay un punto Importante Que es Que se ha convertido En un problema De salud pública Porque ahora son Menores de edad Los que están Presentando Este Conjunto De síntomas Y signos Y vamos a Esto lo voy a A hilar Con la siguiente Parte Que es La anorexia Adolescentes Que llegan Y van Aquí A consulta Con un Cuerpo Aparentemente Normal Están en su talla Y en su peso Pero que se ven Gordos Que se ven Gordas Y Empiezan A dejar De comer Es decir Su desayuno Es una galleta Su comida Es otra galleta Y en la noche Pues engañan A la familia Que es cuando llegan A estar en casa Y a lo mejor Medio se comen Un Un platito De cereal Y en cuanto pueden Van al baño Y lo vomitan Pero resulta Que La familia No se da cuenta Que es una dinámica Diaria Si Pareciera que Que se vuelven Tan astutos Y tan hábiles Que logran Pasar desapercibidos Con la familia Y Diciendo que Todo está normal Que todo sigue Completamente Está completamente Normal Y entonces Este A mi forma de ver Yo pienso Que ahí es donde Tenemos que despertar Nosotros como padres Y acercarnos A nuestros hijos Y preguntarle Cómo te fue Qué hiciste hoy Y principalmente De lo que estamos Hablando hoy Qué comiste hoy Porque ni sabemos Nosotros nada más Sabemos Proveer Pero no sabemos Si llega A A A Cumplir esa meta Acercamos despensa Pero no sabemos Si se consumió Exactamente Entonces Necesitamos saber De qué manera Se está nutriendo Mi familia Muchas veces Yo recuerdo Algunos casos En los que Efectivamente Se sortía la despensa Y Los padres Al encontrar En la basura Los Empaques Daban por hecho Que Que su hijo Su hija Se habían consumido Cuando no se daban cuenta Que se habían tirado La basura Pero en el basurero De la calle Y pareciera amigo Que también Este tipo De sintomatología Pareciera que nada más Lo ves en las clases altas Ah Muy buen punto Ahora Ya están en la clase media Y clase media baja Así es Resulta que Ya se hacen Cofradías Se ponen de acuerdo Son pequeños grupitos En la secundaria Y en la prepa Al momento del receso Que se van a comer Se piden una quesadilla Y la coman entre los cuatro Y no se permiten Entre ellos mismos Salir El que ya comió Un poco más O que ya lo llevan A terapia psicológica Y empieza a consumir Un poco más Es excluido del grupo Y empieza el bullying Porque ya empieza A recuperar su talla Y su peso Hay algo En ambos casos Que se llama Dismorfia corporal Lo que ven en el espejo No coincide Con la imagen Que tienen de ellos mismos Me acuerdo Una paciente Que decía Que ella quería ser modelo Pero su anatomía No le daba Podría ser una modelo Pues de ropa De gente En la media ¿No? Una talla cuatro Una talla seis Pero las revistas Que compraban Eran modelos talla cero Pues era imposible Que ella llegara A ser una talla cero Porque creo que Ella era talla seis Entonces para Que tenía como catorce años Para poder llegar A ser talla cero Era imposible Aparte medía Unos sesenta de estatura Sí, pues no Yo también te quería preguntar Amigo Entonces también Esto se puede dar raíz Por ciertos estereotipos Que nos presentan En la televisión Donde ven imágenes De chicas muy delgadísimas Ahorita como Me están empezando A la talla cero Y entonces Mi hija O mi sobrina O mi O mi nieta O mi Un familiar mío Quiera ser igual que ella Por eso de ahí También puede venir Esta relación O esta acción Sí, 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 por supuesto De buscar De buscar ese estereotipo Y ser igual de delgadas Que ellas Sí Y entonces Cuando ellos se ven No ven Lo que la mayoría De la familia ve Yo recuerdo Yo estaba en su talla Y en su peso Incluso Con el nutriólogo Con quien me asesoré Con quien le pedí apoyo Estaba en talla y peso Normal Pero ella estaba En En esa situación Lo que se descubre en terapia Vamos con la retroflexión aquí Es Es Que ella Estaba Agrediendo Al padre Recuerdo Porque había Habido una separación Porque la mamá era obesa Recuerdo Entonces había Una agresión Hacia el Hacia el padre Que no podía Expresársela Y se agredía A ella Dejando de comer Y a la vez Como la madre Estaba muy preocupada Por ella Así Se vengaba De la madre También Entonces lo que no podía Verbalizar con la madre Se lo hacía A A ella misma Para poder Agredir a ambos De esta manera Entonces Se hacía daño A ella Para poderlos dañar A ambos Cuando Llega el momento De poner límites Que es Es muy fácil Con los adolescentes Poner límites Les quitas la celular Les cortas al internet Y inmediatamente Se disciplinan Exacto Pero ¿Qué pasa? Le toca lo que tú dijiste Como padres Somos proveedores Pero cuando ya El terapeuta Nos empieza A meter presión Y a meter responsabilidad Y te dices Vas a cortar el internet Entonces le dice El papá ¿Y qué voy a hacer yo entonces Con mis hijos? Si cuando yo llego a casa Lo que quiero es descansar Y si no hay internet Me va a tocar hablar con ellos O hacerme cargo de ellos Sí A veces Ahorita en este tiempo La responsabilidad Que tiene uno Como padre ¿Quién sabe En qué estamos pensando Los adultos De ahora De esta época Que pensamos Que el internet La televisión Bueno Cosas más Cosas menos Van a ser los que Los van a educar Las niñeras Las niñeras Exactamente Y no es así Porque por eso Se están dando Todos estos casos Y en un auge Que es impresionante Y donde nosotros Somos los culpables De esto que ha sucedido Y muchos pacientes Adolescentes Sobre todo Llegan a referir En la segunda O tercera sesión El no querer Continuar con el tratamiento En terapia Por su gusto Y porque Les asiste el derecho ¿No? Que dicen que Los derechos De los niños ¿No? ¿Los papás Tienen El derecho Porque son menores De edad De llevarlos? Claro que sí No nada más El derecho Tú que eres abogado No creo que nada más El derecho Si no es la obligación Que tenemos Para con Con los menores De edad Nosotros somos Quien los va a sacar Adelante Entonces Te digo Hace ratito Te mencionaba lo mismo La responsabilidad Esto Esto se trata ya de De que seamos conscientes Y de que pongamos Las cosas en su lugar Y hay que empezar Por nuestros hijos Y ver de qué manera Si yo veo que Se está poniendo rejeo Para recibir un tratamiento Yo tengo que buscar Otras alternativas No nada más Está Este Dejemos el El uso de la violencia Del lado Porque Acuérdense que Violencia Con violencia Se responde Entonces de esa manera No vamos a lograr nada De ahí El punto Que ahora Se puede Negociar Con los hijos Ok Vamos a A negociar Vas a comer O Reducimos el tiempo Que se hace en el celular Este Se aprende a negociar Eso Es un Es un Consenso Requieres ir a terapia Porque es para Bien tuyo Y yo como padre Ahora voy a estar Al pendiente De lo que comes Me acuerdo En un caso Que ya estaba Era Era muy notorio Ya no había Menstruación En el adolescente Y era Muy notorio El deterioro Físico De ella Y el nutriólogo Estaba Sugiriendo Las latitas De Alimento Este Polimérico Este Pero La familia Dice No es que eso es para adultos Eso es para gente Que ya está muy enferma Y empiezan a brincar Y aparte son caras Ojo Si ya El psicólogo El psiquiatra Y el nutriólogo Ya están dando Ciertos Este Opciones Altas en calorías Para comenzar A volver a educar Al cuerpo A la dieta Hipercalórica Pues hay que seguir Las indicaciones Y a veces Es cuando Ya viene El gasto económico Para rescatar Cuando la familia Este echa para atrás Si Lamentablemente En este tema También Mucho tiene que ver La prevención Porque Estamos ante una situación En donde Ya queremos Buscar la solución Ya cuando Está muy afectado En este caso Los menores O los pacientes Ya Este Entonces ahora Si se nos hace cargo Esto Se nos hace cargo Lo otro Y de donde voy a Conseguir el dinero Pero nunca Prevenimos Nunca O sea Y como prevenimos Pues desde antes Acercarnos a nuestros hijos Y decirles Que está pasando Que comiste Hoy Incluso ahora Que estamos En esos tiempos De encierro Es cuando Se puede notar Es cuando Han surgido Todos los conflictos Es cuando Te das cuenta De la verdadera Conducta Que tienen los hijos Que lo que te reportan Los maestros No son los angelitos Que tú vas a defender Cuando Cuando están en clase Que te mandan El reporte Los maestros Exactamente Que no se comen Realmente El lunch Que tú El lunch O el El sándwich La torta La fruta Que no se lo estaban Comiendo Porque en casa No se lo comen Entonces es ahorita Cuando puedes prevenir Como tú bien dices Cuando puedes entonces Empezar a reeducar Para que los tienes En casa Es ahorita Cuando tú puedes Poner nuevamente Las reglas En conductuales Y alimenticias En cada uno De tus hijos Para prevenir Estos síntomas Ambos Ambos Este Temas Que hemos tocado Muy ligeramente El día de hoy De bulimia Y de anorexia Ambos llevan Pueden llevar A A la muerte A final de cuentas Una diabetes Mellitus O una Este Si desencadenar Otras Enfermedades Que no Estaban contempladas Pero a causa De esta situación Pues desencadena Pues Imparto Otros factores Entonces Hay que prevenir Es Es más barato Prevenir Que remediar Y como buenos Mexicanos Que vamos a Ahora sí A dedicarlo más A nuestro país Aunque esto es Algo Que pasa en todo el mundo De ahí Que sea Este Algo de De salud Este Un problema De salud Pública Más vale Prevenir Que lamentar Más vale Empezar A fijar Y a cuidar De nuestros hijos Qué es lo que comen Qué es lo que hacen Qué es lo que venden Internet Qué es lo que leen Para que nosotros Estar más al pendiente De qué herramientas Usar En pro Y a favor De ellos Y el día de mañana Estar más en contacto Y tener la confianza De ellos Porque muchas veces No tenemos De comunicación Con nuestros hijos Porque no hablamos Con ellos Su mejor Niñera Su mejor compañero Es el celular Esperemos Que esto Te haya servido De algo Ha sido Nada más Una embarrada Posteriormente Daremos un tema Completo Únicamente De bulimia Únicamente De anorexia Pero es Solo para Iniciar Este 2021 En pregúntale al muñeco Así es amigo A mí no me queda más Que desearte Feliz año nuevo Y mucha mucha salud De lo demás Tú te tienes que encargar Eso sí te digo Igual tú Pues no me queda más Que darte las gracias Por seguir robando Parte de este sueño Como lo iniciamos En la temporada 1 Desearte mucha salud Y también De lo demás Te tienes que encargar Tú Sí que me tengo que encargar Te tienes que encargar Tú Sabes que te quiero mucho Y gracias por ser Mi cómplice En esto Y como dijimos De aquí hasta El infinito Y más allá Y más allá Ánimo No somos dueños De la verdad Como dices Pero La estamos buscando Nos vemos en la próxima Cápsula de la pregunta Del muñeco Aquí En El rincón De los muñecos Bye 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 bye